Víctor Bloch. Deputadas y diputados conscientes de lo que debiera ser y no está ocurriendo en cuanto a política exterior se refiere. El derecho al respeto ajeno es la paz y lo subrayo. Desde esta máxima tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, condenamos de la manera más enérgica la irrupción violenta y sin precedentes en la Embajada de México en Ecuador. Este acto no solamente representa una grave violación a la soberanía de nuestro país, sino que también constituyó un evidente desprecio por las normas internacionales que rigen las relaciones diplomáticas. La inviolabilidad de las sedes diplomáticas es un principio fundamental del derecho internacional consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La violación de este principio es inaceptable y sienta un peligroso precedente que no podemos ni debemos permitir. Lo ocurrido no se había dado ni en épocas de guerras ni tampoco lo habían hecho ninguna dictadura de ese tamaño. Nos encontramos ante una situación que ha trastocado los pilares de nuestra política exterior, provocando un gravísimo deterioro en nuestras relaciones internacionales. No podemos pasar por alto que esto es el resultado directo de una serie de decisiones irresponsables y de un manejo negligente de nuestra política exterior por parte del gobierno actual, por parte del gobierno morenista. Desde el PAN vemos con profunda preocupación cómo este gobierno morenista ha permitido que nuestras embajadas se conviertan en refugio para individuos que, lejos de ser perseguidos políticos, enfrentan cargos y han sido sentenciados, subrayos sentenciados por delitos en sus países de origen. Este es el caso de Jorge Glass, exvicepresidente de Ecuador, quien también ha sido señalado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y cuya presencia en la Embajada de México en Quito ha sido el detonante de esta crisis diplomática. No olvidemos que el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano somos hermanos y que después de casi 200 años de relaciones diplomáticas, éstas se rompieron como consecuencia directa de la falta de previsión y de la imprudencia en el manejo de la política exterior por parte de este gobierno morenista. Que les quede claro, la diplomacia mexicana no puede ni debe ser utilizada para encubrir a criminales bajo el disfraz de asilo político. No lastimemos la figura de asilo político. Queremos y exigimos Estado de Derecho en México, tal y como veo a muchas y muchos de ustedes a través de sus redes sociales, exigiendo que se respeten las leyes internacionales. Les pedimos que empiecen por la casa, que exijan aquí al presidente que de entrada respete la constitución de los Estados Unidos mexicanos, que la violenta la pisotea todos los días sin importarle las consecuencias. Hagamos una reflexión seria. El actual gobierno ha fallado, no solamente en su responsabilidad de proteger los intereses de México en el exterior, sino también en su deber de actuar con prudencia y respeto hacia las leyes internacionales. Esta administración una y otra vez ha demostrado su tendencia para entrometerse en los asuntos internos de otras naciones, debilitando así la confianza y también el respeto mutuo que deben prevalecer en las relaciones internacionales. Hay que decirlo con todas sus letras, López Obrador es un generador de crisis. Les quiero recordar, les quiero recordar que durante este sexenio el presidente lleva ya una larga lista de países con los que no se ha peleado él solamente, sino que también ha involucrado al pueblo mexicano. España y el Vaticano envió cartas solicitando disculpas por la conquista de hace 500 años y abusos contra los pueblos indígenas. Bolivia, año 2019. Tensión tras el asilo político a Evo Morales, ese delincuente. Y la declaración de la embajadora María Teresa Mercado como persona non grata. España, la propuesta de hacer una pausa en las relaciones político-económicas, afectando lazos, no nada más con los empresarios españoles, sino afectando lazos entre los pueblos. Con el Parlamento Europeo rechazó la resolución de protección a periodistas y activistas, calificando a eurodiputados de borregos y reaccionarios. Con Austria, conflicto por la negativa de Austria a retornar el penacho de Moctezuma, acusando al país de prepotencia. Panamá, disputa por el rechazo de Pedro Salmerón como embajador debido a acusaciones de acoso. Perú, críticas a la detención de Pedro Castillo y acusaciones de usurpación contra la presidenta Dina Boloarte, llevando a la declaración… Permítame, diputada Mariana, pido a las diputadas y diputados, guardemos orden, por favor, para poder escuchar de manera respetuosa a quien se encuentra en este momento en tribuna. Se los pido a todas las diputadas y diputados, por favor. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Pues solamente les quiero recordar, y sé que les molesta, que en este sexenio se ha enfrentado directamente con los gobiernos de España, de Bolivia, de Austria, de Panamá, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, el Parlamento Europeo, y trató de boicotear la Cumbre de las Américas por no haber sido invitado sus cómplices, el dictador de Cuba, el dictador de Nicaragua y el dictador de Venezuela. El gobierno mexicano actúa de manera selectiva en su política exterior, se inmiscuye en la política de otros países para proteger aliados, pero frente a la invasión de Rusia a Ucrania, optó por el silencio, ese silencio que lo hace cómplice. Utiliza el principio de no intervención a modo, evidenciando una doble moral en sus acciones diplomáticas. Es inaceptable que México se haya aislado, privilegiando relaciones con regímenes cuestionados por su falta de compromiso con la democracia y con el respeto a los derechos humanos. Nuestra nación, con una rica historia de diplomacia y respeto internacional, se ve ahora manchada por la imprudencia de un gobierno que ignora las consecuencias de sus acciones. Aprovecho esta intervención para reconocer el trabajo de los integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Vaya que defienden a nuestra patria. No debe de ser fácil acatar instrucciones por intereses ideológicos en la mayoría de los casos. La situación actual requiere de un análisis profundo y crítico para evitar que se sigan repitiendo estos hechos lamentables. Invitamos al gobierno a reflexionar. Difícil que este gobierno quiera reflexionar. Cuando se les cuestiona, cuando se pone en la mesa la posibilidad de diálogo, ustedes se cierran. Ustedes lo primero que dicen es, es que si cuestionan al gobierno son vendepatrias, son corruptos. Es completamente ridículo lo que ustedes hacen y la venda que tienen en los ojos. Lo único que les digo aquí… Permítame, diputada, pido de nueva cuenta a las diputadas y diputados que podamos escuchar de manera respetuosa a la diputada que se encuentra en tribuna. Adelante cuando sea así lo desee y crea conveniente. Insisto, la diplomacia mexicana no puede ni debe ser utilizada para encubrir a criminales bajo el disfraz de asilo político y lo subrayo que se les quede grabado. No, basta de lastimar la figura de asilo político, porque hay perseguidos políticos que sí necesitan del pueblo de México y que sí necesitan de nuestras embajadas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Gómez del Campo. Tiene la palabra el diputado Carlos Francisco Ortiz Tejeda, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por diez minutos para referirse y para dar comentarios relativos al asalto a la embajada. Bueno, amigos, pues aquí estuvo la participación de Gómez del Campo, amigos. Ahora vamos a escuchar lo que el diputado Fernández Noroña comentaba sobre este tema del asalto a la embajada. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Buenas noches. Ahora sí, vamos a escuchar lo que respondió el diputado Fernández Noroña ante este posicionamiento de la sobrina de Calderón. Bienvenidos a todos, amigos. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Honorable Asamblea, el siguiente punto del orden del día es la agenda política relativa al asalto a la embajada de México en Ecuador. Para el desarrollo del tema se otorgará el uso de la palabra a los grupos parlamentarios en orden creciente hasta por diez minutos. Para ello, tiene el uso de la palabra el diputado promovente, el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo. Hasta por diez minutos. Muchas gracias, diputada presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Prácticamente ninguna fuerza política del país dejó de condenar que el pasado 5 de abril por la noche haya sido asaltada la embajada de México en Ecuador, en su capital, en Quito. Es un hecho gravísimo que rompe el marco legal internacional, la Convención de Viena, que garantiza la inmunidad de los recintos donde se instalan las embajadas. En términos jurídicos, una embajada, su espacio es jurisdicción del país que representa. Hoy por la mañana, el compañero presidente dio a conocer videos que no se conocían del asalto a la embajada, donde con lujo de violencia se ingresó a ella, se agredió a personal diplomático. Quiero resaltar particularmente la valiente actuación del encargado de la embajada, Roberto Canseco. Larga vida Roberto Canseco, que con valor, con dignidad, con firmeza, defendió nuestra alegación en Ecuador. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Quién está detrás? ¿Cómo puede haber alguien que justifique aún este hecho que la mayoría de países de la comunidad internacional han condenado, aunque algunos lo han hecho con franca blandenguería, particularmente Canadá, que dice la presunta agresión cuando es una violación flagrante? Y algunos más reconocen el hecho, su gravedad, pero llaman a las partes al diálogo cuando la agresión a nuestro país ha sido una agresión injustificada y monumental. La embajadora Cerur fue declarada persona non grata y tuvo un tiempo perentorio antes del asalto a la embajada. ¿Cuál fue la razón para que la declararan persona non grata el que se haya negado a entregar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass? Jorge Glass es un político honesto, comprometido con su pueblo, que fue vicepresidente primero con Correa y luego con Lenín Moreno, y al negarse a participar de las corruptelas de ese presidente, lo enjuiciaron por supuestos sobornos del caso Odebrecht. Estuvo cinco años en prisión y fue liberado por problemas de salud. Ya en ejercicio de su libertad, nuevamente fue perseguido por un nuevo supuesto ilícito sin una sola prueba, acusándolo de nuevamente actos de corrupción y pretendían darle prisión preventiva sin ninguna prueba en su contra. Se asiló en la Embajada de México y se le otorgó el asilo. El gobierno de Ecuador, de Novoa, el presidente Novoa, no solamente violó la inmunidad de la Embajada, sino pasó por encima también de la legislación sobre asilo político, que es el país que da el asilo quien determina si hay o no persecución política. Nunca un gobierno represor aceptaría que está realizando una persecución hacia una persona opositora a su gobierno. Este es el hecho con el que justifican la gravísima, el gravísimo asalto a la Embajada de México en Quito. Han pasado apenas dos días y el día de ayer el gobierno de Ecuador, primero a través de rumores, sostuvo que el ex vicepresidente Jorge Glass había intentado suicidarse con un consumo excesivo de medicamentos. Jorge Glass está en una prisión de alta seguridad. Todo el mundo sabe que en las prisiones de alta seguridad y en las presiones comunes no tienes los medicamentos en tu poder, se te administran conforme se va necesitando y hay veces que es un mecanismo de presión contra las personas privadas de su libertad el no darle los medicamentos que requiere. Durante todo el día de ayer se estuvo especulando sobre su estado de salud a tal grado que en algún momento se dijo que estaba en estado de coma el ex vicepresidente Jorge Glass. Hoy, en un operativo impresionante, fue sacado del hospital militar y regresado a prisión nuevamente Jorge Glass. Sintetizo, nadie puede dejar de condenar el asalto a la embajada de México en Ecuador, pero sería grave dejar de lado cuál es la razón por esa agresión y la razón es el asilo otorgado a Jorge Glass. Nuestro país se ha caracterizado por ser un país de asilo, le ha abierto la puerta a personas perseguidas políticas durante todo el tiempo de nuestra República. Es uno de los valores humanitarios más grandes y más reconocidos en la comunidad internacional, el abrazo siempre solidario de nuestro pueblo a las personas que son perseguidas por sus ideas políticas o razones muy diversas. Es el caso de Jorge Glass. Se puede simpatizar o no con su posición política, se puede coincidir o no con su punto de vista, pero es inaceptable que se justifique la agresión a la embajada o que se deje de lado el hecho de que ese asalto a la embajada fue para secuestrar, para sustraer, si quieren que lo diga de manera menos dura, a este político ecuatoriano. Desde esta tribuna le exijo al presidente Novoa que entregue en libertad a Jorge Glass a nuestro gobierno que le otorgó asilo político. Le exijo las disculpas públicas respectivas por el asalto a la embajada de nuestro país. Le exijo el respeto al marco legal internacional y a nuestro país, que es un país independiente y soberano. Acuso al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de esta agresión. Acuso a la cojura internacional de las derechas de estar detrás de esta agresión, que buscan desestabilizar a nuestro gobierno y golpear a nuestro movimiento. No es insustancial que a horas del debate hayan llevado esta agresión, del debate presidencial hayan llevado esta agresión en contra de nuestro país y de nuestro gobierno. No le sirvió de nada. El compañero presidente no cayó en la provocación y de manera digna y firme rompió relaciones diplomáticas con el hermano país, no, sino con el gobierno fascista del pueblo de Ecuador, que como bien lo dijo el embajador Acerur, es un gobierno que no merece el pueblo ecuatoriano. Hay quien pregunta todavía si habrá guerra entre México y Ecuador. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, tendemos la mano al hermano pueblo de Ecuador y a la patria grande. Nunca nuestro país generará ninguna intervención militar contra ningún país hermano y nunca caerá en una provocación tan burda como la que hizo el gobierno de Novoa en contra de nuestra patria. Yo quiero terminar planteando que ninguna fuerza política no sólo no debe escatimar, y reconozco aquí que no han escatimado, la condena al asalto a la embajada, pero tampoco debe escatimar la exigencia de libertad y la exigencia de la integridad de Jorge Glass. Yo lo visité en prisión en 2018, si mal no recuerdo. Llevaba a cabo una huelga de hambre donde lo único que pedía es que le administraran los medicamentos que necesitaba y que se le tratara con respeto a su dignidad como ser humano. Es lo único que solicitaba y el gobierno de Ecuador de ese momento se comprometió y no cumplió ninguno de sus compromisos una vez que levantó la huelga de hambre. Recuperó su libertad y hoy nuevamente sujeto de una bárbara persecución política que no merece ningún ser humano. Así es que reitero mi condena al asalto a la embajada de México en Ecuador, la exigencia de la libertad de Jorge Glass y la entrega a nuestro gobierno para que pueda vivir en asilo en nuestra patria mientras termina la persecución política y pueda regresar plenamente a ejercer sus derechos. Y agradezco a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso el que todos los partidos representados en nuestra patria hayan elevado la voz para condenar el asalto a la embajada de nuestro país en Ecuador. Larga vida al pueblo de Ecuador, larga vida al pueblo de México, larga vida a las relaciones diplomáticas y pacíficas entre los pueblos y entre las naciones. Y como dijo el compañero presidente, que se oiga bien y que se oiga lejos, no somos un protectorado, no somos una colonia, somos un país independiente y soberano. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Así es, amigos, esta fue la postura que dejó plasmada el diputado Fernández Noroña, amigos, ante este tema de la embajada. Y ya nada más para concluir nuestro video, amigos, informarles que el presidente López Obrador nuevamente se volvió a subir, obviamente, al Tren Maya. El presidente, al parecer, abordó un tren. Les presumo mi foto a todos los que, bueno, pues, no han visto esta foto. La publiqué en mi página fanpage Victor Vlogs. La publiqué el día miércoles, amigos, por la tarde. Estoy en la estación Mérida y, bueno, pues, le coloqué el día miércoles este encabezado. Le puse, es un honor seguir utilizando el Tren Maya. No hay nada de esas mafufadas que comparten los fachos en redes sociales. Y, bueno, pues, ahí está nuevamente utilizando esta obra del presidente López Obrador, amigos, dándole la importancia que tiene su obra del presidente. Y el día de hoy el presidente se volvió a subir al tren. Acaba de postear más o menos como hace dos horas, amigos. El presidente se subió a un tren, amigos, nada más para que se den cuenta lo que hizo el día de hoy el presidente. Espérame tantito porque abrió otro link que no era. Es este. Miren, amigos, el presidente el día de hoy se subió a un tren donde iba gente normal. Así es el presidente de impredecible, amigos. Me da mucho gusto que el día de hoy se encontraran al presidente subiéndose en Valladolid. En Valladolid el presidente se subió al tren. Y, bueno, pues, para que vean que el presidente pues sigue utilizando el Tren Maya. No se crean las estupideces que comparten, amigos. Discúlpenme la palabra que acabo de decir, pero la verdad no se crean esas estupideces que suben para espantar a la gente, para espantar al pueblo, amigos, para decir, oh, el Tren Maya, el Tren Maya se descarga. Bueno, sí, tuvo una falla, pero, amigos, el proyecto del presidente sigue en viento, en popa. Y vean a la gente que se encuentra detrás del presidente. Es gente como tú, como yo. Y se subió el día de hoy el presidente López Obrador en el tren, amigos. Qué bueno. Me da mucho gusto que el presidente siga con esa tendencia. Me imagino que este es el vagón del Tren Premier, si no me equivoco. Porque, bueno, a lo mejor pudo haberse encontrado a gente que iba en este tren. Y, bueno, pues, me da mucho gusto. Me da mucho, mucho, mucho gusto que, pues, siga presumiendo nuestro presidente esta obra que es muy importante para el sureste mexicano. Déjenme buscar lo que el día de hoy dice que no está, el tuit del diputado Fernández Noroña, porque el día de hoy la doctora Cláudia Shemón estuvo en, ¿cómo se llama? Estuvo allá en Ensenada, Baja California, y, bueno, pues, está muy cerca de la frontera. No tenemos, no tenemos ahorita la información. Pero, bueno, amigos, cuídense mucho. Que tengan una excelente, excelente noche. Gracias por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se encuentran conectados. Un fuerte abrazo a Alex Marci, a Venus Mancilla, Lulú R, Felipe Cuatro Teplancé, Ángela C, C, Z, un fuerte abrazo. Lili Sot, Lulú R, ya saludamos a Venus Mancilla, Jolis Fernández, a Popacho, un fuerte abrazo, hermano. Leti Aguilar, gracias a todos. A Alma también, Alma Roa, también fuerte abrazo. Almita, muchas gracias, mi estimado Braulio Dimas, por tu super sticker. Dice, saludos, Víctor, dales duro, Noroña. Un fuerte abrazo, hermano, gracias. Gracias por tu apoyo. Y Fernando León, que anda por acá también. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en otra... Ahí yo me estoy agujando. Nos vemos. Nos vemos en otra transmisión, amigos. En vivo. Y bueno, pues cuídense mucho. Que tengan un buen fin de semana. El primer fin de semana de descanso para toda la gente que ya ingresó también a trabajar. Saludos a todos, a todos en verdad. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Bye, bye. Víctor Bloks. Víctor Bloks.